Porque hay mucha manipulación. Antes yo decía que cuando uno lee un periódico tiene que ver de qué grupo económico es que viene la basura. Porque en definitiva uno tiene que, eso también pasa en los medios escritos, de comunicación. El New York Times, por ejemplo, es uno de los periódicos de más arraigo, no solamente en Estados Unidos, sino también a nivel del mundo, uno de los periódicos más reconocidos. Pero quizá una de las marcas más conocidas a nivel mundial es el New York Times. Pero el New York Times tiene sus intereses. Independientemente de que haya gente que pueda opinar y que pueda decir lo que le plazca y ellos no censurar, pero hay niveles de censura. Hay niveles de censura porque hay niveles de intereses. Y eso mismo pasa aquí. De hecho, todos los medios de comunicación de la República Dominicana están en manos de grandes emporios económicos. Los de Félix García en la capital, Don Pepín Corripio por otro lado. Y qué medio puede ser, tiene un cierto nivel de independencia. No sé si la información, no tengo la información de si la información está dentro de uno de esos grandes emporios económicos. Pero si no lo está, es quizá uno de los medios independientes que hay. ¿Qué nos queda? Bueno, nos quedan medios alternativos, como por ejemplo Telenor, que es una empresa que está en manos de una familia que tiene nivel y un criterio acerca de lo que es la comunicación muy definida y que sabe que esto no es solamente un negocio. Y eso es tan claro los muchachos saben que esto no es un negocio solamente. Es un negocio porque hay que hacer dinero. Aquí se invierte mucho. Para hacer este programa en la forma como lo estamos haciendo, ha habido que hacer una inversión. Ahora, ellos saben que también tienen un servicio público. O sea, el servicio de la información es un servicio público a la vez. Y hay una gran parte de ese servicio que esta empresa los rinde. Pero a excepción de este medio, a excepción de algunas páginas por ahí, a excepción de algunas emisoras, todos los grandes medios de comunicación están en manos de intereses económicos o intereses políticos. Por eso hay que tener muy en cuenta de dónde viene la cosa. Hago este recorrido con la finalidad de mostrarles a ustedes una encuesta que hizo una compañía que se llama JV Consulting. No sé de quién es. Pero esa encuesta dice que el 47.09% cree que Gonzalo Castillo, candidato del Partido de la Liberación Dominicana, tiene capacidad para activar la economía dominicana por la crisis del COVID-19. Eso es en la eventualidad de que él sea presidente de la República, logre triunfar en las elecciones. Mientras que un 33.06% cree que el candidato del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, lo puede. Pero lo que me sorprende, y realmente me llama a reflexión, es que esa misma encuesta plantea que un 6.9% cree que Leónel Fernández de la Fuerza del Pueblo tiene la capacidad para reactivar la crisis económica por el COVID-19. Esto es un invento. Esto es un invento. ¿Por qué? No entiendo, Amado. ¿Cómo que es un invento? Ok, ok. Voy de nuevo. Hay un 46. Según esta encuesta... Vamos a ver. Hay una encuesta de una compañía llamada JV Consulting, que dice que un 47.09%, o sea, estamos hablando de casi el 50%, hay un margen de error de 1.6% en esta encuesta, seguimos ellos mismos, dicen. 47.9% cree que Gonzalo Castillo tiene la capacidad para activar la economía dominicana por la crisis del COVID-19. Es decir, entendemos que cuando esta crisis termine, cuando haya un nuevo gobierno, va a enfrentarse con una situación económica difícil. Entonces, el 47.09% cree que Gonzalo tiene la capacidad. 47.09%. 47.09%. Mientras que un 33.06% cree que es Luis Abinader. Y un 6.9% cree que es Leonel Fernández. ¿Qué le digo? Un invento. Un invento. Y dependientemente de que usted sea, independientemente de que usted sea, contrario a los planteamientos de Leonel, que usted no esté de acuerdo con lo que hizo en el gobierno, que usted no esté de acuerdo... ¡Brillante! Con lo que usted... Oígame, con lo que sea. Usted no puede creer que un individuo que ha tenido... ¿Cuánto? Tres gobiernos. Tres gobiernos consecutivos. Bueno, no consecutivos, pero tres gobiernos. Ha sido presidente en tres ocasiones. Que es un hombre extremadamente brillante. Que es un hombre que sabe perfectamente el mundo... Y puede desentrañar el mundo que le rodea. Conoce, conoce lo que es la geopolítica. Conoce lo que son los movimientos económicos mundiales. ¿Cómo funciona la economía mundial? Oye, una gente así... Usted no me puede decir a mí que el 6.9% cree que él puede... Solo el 6.9% cree que él puede mejorar la economía nacional. Cuando incluso ya lo propuso en el 2004. En el 2004, el hecho de Leonel Fernández ganar las elecciones hizo que el dólar comenzara a bajar. ¿Por qué? Bueno, porque la gente, quienes manejan ese mundo económico, entendieron que podía haber un nivel de estabilidad en la economía y comenzaron a... Factor confianza. Exactamente, el factor confianza. Entonces, hay que necesariamente saber de dónde viene la cosa. Por eso, en estos whatsapps yo no le echo la culpa a la gente. La gente es muy emotiva para escribir y para decir las cosas. O sea, y más el dominicano. El dominicano es un individuo muy agrotado y muy... Entonces, por eso yo decía, miren, cuando usted oye que alguien dice, por aquí no han pasado. Por aquí no han pasado. Yo no los he visto, es porque quizás no han ido a esa casa. Pero esa persona que dice eso no está indagando si fueron a la casa del vecino o a la de allá, a media esquina de donde él está. Lo que quiere decir que el dominicano no tiene ese nivel de indagatoria, de investigación para estar seguro. Por eso, cuando uno oye la noticia, la información, tiene necesariamente que saber de dónde viene y si hay una fuente confirmada. Y eso se refleja en las redes sociales, se refleja por lo que decía al principio. Cada quien que tiene una cuenta de Twitter, de YouTube, de Facebook, de Whatsapp, tiene un medio de comunicación. Es un comunicador de una u otra forma. Entonces, hay que tener mucha cuenta con eso. Quería traer eso a colación porque me llamó la atención con esta encuesta. Lo otro es, y con esto termino, lo otro es que hay un video, lamento no poder mostrarle a los amigos porque el video se me ha hecho difícil. Es un video de Twitter. Es un poco difícil para tú copiar un video y enviarlo a otra plataforma. Pero bueno, la cuestión es que el doctor Ricardo Nieves, en su cuenta de Twitter, ha subido un video en el cual él dice que no entiende por qué hay un grupo de jóvenes con suéter de Gonzalo, y aquí está el video, con suéter de Gonzalo, que anda transportando fundas de comida. O sea, yo pienso, yo pienso, déjame ver si se ve, si se verá el video ahí, no, ahí. Ahí ustedes pueden ver, ahí ustedes pueden ver, esos jóvenes que están ahí tienen un suéter que dice Gonzalo 2020. Sí. Y llevan muchas fundas de comida, repartiendo comida. Entonces, yo pienso que el partido de la liberación dominicana, que debiera de intervenir o hablar con el presidente, el presidente del partido, el secretario general, óyeme, hay que bajarle a eso. Es necesario bajarle a eso porque no hay equilibrio. Y eso la gente lo mira, lo ve muy mal. La gente se está dando cuenta de que se está aprovechando la crisis para la campaña. Y eso es pernicioso para un partido que tiene la posibilidad de quedarse en el poder y de perder las elecciones, de volver al poder. O sea, el PLD no va a terminar ahora. No va a terminar ahora. Eso es lo que ellos tienen que entender y tienen que ir creando su plataforma con la finalidad de que incluso no se diga en el futuro de que el PLD pereció en manos de Danilo. Incluso los mismos danilistas debieran de pensar eso. Nosotros tenemos que proporcionarnos un futuro. Y el futuro no lo proporcionamos actuando correctamente. Y eso que se vio ahí en el video que subió a las redes, subió a su Twitter, el doctor Ricardo Nieves, mi querido amigo, mi querido hermano Ricardo. Pues, indudablemente que no habla bien del gobierno, pero tampoco habla bien del partido. Y eso es lo que nos estamos olvidando. Nos estamos olvidando, sobre todo la gente del PLD. Nos estamos olvidando que esas acciones no hablan bien del partido, porque sea lo que sea, el color partidario de Gonzalo es el color del PLD. Ese mismo color que se inventó en un momento, o que decidió en un momento dado, el profesor Juan Bosz darle al proyecto que inicia en 1974. O es que pensamos que ya el PLD no va para ningún lado, porque eso no debiera de hacerse. Entonces, debiéramos de guardar las apariencias, por lo menos, cubrirnos un poco más las enaguas con las faldas, que no se nos vea el refajo. Entonces, no sé por qué es lo que están pensando, no sé qué es lo que están pensando los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cuál es el futuro que pretenden para esta organización? Fíjense, aquí Luisito estuvo todo ese tiempo interno, ¿no? Por el problema de su salud, el gobernador, me refiero a Luisito, a Luis Núñez. Y no se designó a una persona, se buscó a su asistente, se quedó ahí, no designado como, sino como asistente de él. Siguió, siguió trabajando. Pero ahí está el doctor Ceballos. Yo estoy seguro que Ceballos no iba a decir que no, porque Ceballos es un hombre del PLD. Pero Ceballos es una figura. Ceballos es un hombre que garantiza el partido. Fíjense lo que se ha hecho con el partido. Ustedes saben quién es el presidente del partido. Me lo dijo un amigo y yo no lo creía, pero me lo confirmó, me lo repitió Vinicio Tobal. Vinicio Tobal tiene años que no vive en Macorís. Vinicio Tobal tiene tiempo que se fue de Macorís, pero desde el primer gobierno de Lionel, en el 96, él se desvinculó de la ciudad de San Francisco. Vinicio se fue a Alemania como embajador, casi los cuatro años de Lionel, y luego siguió siendo embajador durante los otros gobiernos. O sea, es un hombre que ha estado totalmente desligado de la comunidad franco-macorizada. ¿Cómo tú puedes tener un partido del gobierno que tenga un presidente con esas condiciones? Además, con una enfermedad extraña que no puede ni siquiera saludar a una gente. No por el asunto del COVID, ahora estará bien porque se aconseja no dar la mano, pero antes era lo contrario. Entonces, no sé, como que se ve como... Amado, es como si... Dime. ¿Y por qué tú dirías que no ganan una elección aquí? Lamentablemente no ganan elección aquí porque ellos han muy mal manejado el partido. Y lo tienen aquí un grupito, todo el mundo sabe quiénes son, prácticamente secuestrados. Hay que decirlo, hay que decirlo. Un grupito aquí de gente que lo tienen secuestrado y gente medio elitista, privada de bonitillos. Y... Cuida, hay que decírselo a la gente. Es que no tienen gente de pueblo, gente que sepan a pueblo. Muy pocos, muy pocos. El presidente municipal del PLD es Cornelio Hernández. Cornelio Hernández tiene muy poco carisma. Es un excelente profesional dentro de su área, que es la contabilidad y esas cosas. Pero como político no tiene carisma. ¿Tú me entiendes? Que no es lo mismo de Juan José. Usted podrá decir lo que usted quiera de Juan José. Que es un épton, aquello que usted quiera. Pero es un político de verdad, un tipo que sabe a pueblo. Es un hombre carismático. Juan José es un hombre carismático. ¿Por qué se llevó Siquio a Milady? Porque Siquio, desde el principio le decíamos, es un hombre más del pueblo que Milady. Es decir, que es una gente que te devuelve la llamada. Milady no, Milady no le coge el teléfono a nadie. Que me escuse mi amiga Milady, pero hay que decirlo. Entonces, usted no puede poner un objeto que se está derrumbando en las manos de alguien que no tenga capacidad para sostenerlo. Porque se va a acabar de derrumbar. Entonces, usted no puede poner el PLD, el partido, en manos de gente que no tiene las condiciones, que son políticos porque se metieron a la política. Porque aquí en este país se cree que ser político, bueno, casi en el mundo se puede decir, que ser político es simplemente decir, yo quiero ser político y me meto y me inscribo en un partido. Hay que tener muchas condiciones para ser político. Lo primero que hay que tener es esa intención de servir. Esa intención de, sí chamo te oí, esa intención de servir. Entonces, mucha gente no tiene esa vocación de servicio. Mucha gente cree que la política, cualquiera puede entrar a la política. Y por eso usted ve hoy día funcionarios elegidos haciendo cosas que no tienen mucho sentido. Usted dice, y esta locura, bueno. Mire lo que hizo Donald Trump. ¿Usted se cree que Donald Trump, un presidente de un país como ese, debiera de aconsejar que se inyectaran suero de Lysol, ese desinfectante? Óigame, hay gente que murió en Estados Unidos por eso, una cosa increíble. A alrededor de 100 personas. Bueno, señores, muchas gracias. Gracias, amado, por...